Caídos, no sé qué, hemos tratado como con cinco computadoras, ahí subieron una foto y todo intentándolo Gaby, Gaby la ven muy relajada ahora, pero la realidad es que casi... Estaba llorando casi, de los nervios Casi muere y nos estresó tanto nosotros que nosotros también con ella casi morimos No, pues sabíamos que estaban todos ahí esperando, conectados para este tan esperado TweetCam Y pues nada, teníamos como una hora nerviosísima porque no lo íbamos a lograr Y esperado por nosotros también, yo soy muy bueno con lo del... No, esta noche es muy importante Muy importante Muy importante la verdad porque ha pasado tanto tiempo, tenemos unos fans maravillosos Yo le doy gracias a la vida por tener todos estos fans, igual tú tienes unos fans, bueno, espectaculares Maravillosos, maravillosos Y que siempre nos han apoyado, que siempre están ahí a lo largo de la carrera, bueno, tanto de Giancarlo como la mía Seguro que sí, yo quiero aclarar, o sea, no tenemos nada en contra de los periodistas La razón por la cual quisimos hacer las cosas así Mira, yo no me veo, me estás robando cámara, ya va Déjame acomodarme Yo no me he movido de acá No, pero yo estoy así como para el cuadro Ven, pégate Ajá Eso es una excusa de pegarse esto Mira, quisimos hacer las cosas así porque no queríamos arriesgarnos a que se malinterpretara nuestro mensaje A que faltara una palabra o una frase importante del oído al papel, queríamos que lo escucharan de nuestras bocas Así que, por eso quisimos hacerlo así, pero queremos agradecerle a toda la prensa que también está con nosotros en este TweetCamp por el apoyo que siempre nos han dado Bueno ¿Que me quedó bien? Te quedó bien A ver, ¿y qué quieren saber? Ah, no me entiendo Ella me hizo ensayar todo esto antes de hacerlo, pero ¿qué quieren saber? Pregúntenos algo Bueno, ya tenemos preguntas, ya nos han llegado preguntas y este TweetCamp lo hicimos por esa razón Porque por Twitter nos escriben mucho, nos preguntan mucho y queremos contestarles esas preguntas No, y sobre todo queremos como compartir buenas nuevas que tenemos en nuestras vidas, algo, cosas súper bonitas y con quién mejor que con ustedes Que son lo más importante para nosotros De verdad sí, y yo siempre que hago TweetCamp lo digo y lo recalco mucho La verdad se han convertido como, en mi caso, parte de mi vida, parte muy importante de mi vida Son así como mis compañeros de viaje, de vida No te puedo decir que en mi caso también, o sea, mis fans para mí son mi todo, o sea, son mi inspiración, son mi motor Cuando me siento escribir, cuando sonrío, cuando lloro, están en cada paso que doy y ustedes lo saben Las fans que están aquí presentes, escuchándome lo saben y nuestra relación es muy personal, muy especial Y nada de eso ha cambiado, absolutamente nada Así que, ¿por qué no empezamos por contestar algunas de esas preguntas que nos han llegado? A ver, quiero leer, porque estoy intrigada a ver qué deben estar diciendo ahorita todos los fans Están en shock, ¿no? Tanto que quisieron vernos juntos A ver, ¿qué dicen? Osvaldo está por aquí, ¿ustedes lo conocen? Este... Chris Phil, saluda ¿Cómo están, chicos? Estoy bien, como buscando un espacio aquí Pero ven, ven Sí, la que se tiene que ver Que no ensayamos, no nos vimos aquí en la cámara Espérate Saludos desde Bulgaria, saludos desde Venezuela, saludos desde Colombia, saludos desde Europa Desde todos lados, qué rico, la verdad Pero yo, yo, empieza tú Empieza tú ¿Qué quieres que diga? No, yo no sé Yo no sé A ver, ¿qué quieren saber, pues? ¿Qué decimos? ¿Alguien? ¿Qué? ¿Por dónde empezamos? ¿Por nuestra historia? Las damas primero, mi vida, yo, yo... Confírmenos si son novios Bueno, pregunta la gente Confírmalo, yo creo que, yo creo que... ¿Por qué no vamos a... ¿Por qué no contamos la historia? Y vamos contestando cada pregunta a medio que lo vayamos a contar Pues, ok, la historia comienza, nosotros nos conocimos, ustedes ya lo saben, en una maravillosa... En un... En un maravilloso, ¿qué? Proyecto En una gasolinera En un maravilloso proyecto que todos ustedes siguieron con mucho amor y con mucho cariño Siempre nos apoyaron con Masabel Diablo Sí Este... y pues nada, nos conocimos, la verdad que sí nos hicimos grandes amigos Comenzó una bonita historia, una bonita amistad, una hermosa amistad que hasta el sol de hoy Por supuesto sigue presente y sigue creciendo cada vez más Exacto Entonces... No, y definitivamente había, pues, había química, había química y había sentimientos, o sea, y que cada día fueron creciendo más y más Pero en ese proyecto, a pesar de todo lo que leyeron, a pesar de todo lo que vieron y lo están escuchando de nuestras bocas O sea, a pesar de lo que puedan pensar, porque alguna gente sí se dejó llevar por lo que decía la prensa No había una relación formal ni sólida, éramos dos personas que se estaban conociendo Pero si nos conocimos... Que estaban compartiendo Si nos conocimos de una manera hermosa como seres humanos, como personas Y no había nada que anunciar, éramos simplemente dos seres humanos que se estaban conociendo y estaban compartiendo Porque, aunque, perdón, no porque, sino aunque, cada persona tenía su situación en su vida Y cuando terminó ese proyecto, uno agarró por un lado y el otro, pues, por otro Y cuando nos volvimos a encontrar, pues, ¿qué pasó? Vamos a culpar, vamos a turnarnos Nos dimos una oportunidad de conocernos más, ¿no? Y nos seguimos conociendo Claro ¿No? Este... y pues, ese sentimiento que estaba ahí, yo creo que sí, sí tuvo la oportunidad ya de florecer, digamos Y de enriquecerse cada día más y así hasta el día de hoy Sí, yo creo que... ¿Me quedó bien? Te digo un 10 Básicamente lo que le queremos decir es que no somos el tipo de artista que va a los programas Ni hace entrevistas con revistas, así contando todo lo que está pasando en nuestras vidas personales No somos ese... aunque lo respetamos, pero nunca hemos sido así, ni Gaby ni yo Y si estamos haciendo esto es porque, otra vez le repetimos, son muy especiales para nosotros Y que definitivamente dejar claro que somos seres humanos iguales que ustedes, o sea, con un trabajo diferente Eso es todo lo que nos diferencia, ¿no? Pero somos seres humanos que vivimos, que padecemos, que somos felices, que pasamos tristezas, que pasamos momentos duros también Y... y... y momentos maravillosos Y... y esta es nuestra historia, es una historia de dos seres humanos normales y corrientes que... pues que se enamoraron y que están aquí Contándole a sus fans, a toda esa gente que nos da su amor y que nos ha apoyado con tanto cariño y... 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 Mira, hemos tenido altas y bajas y ha sido una relación que como Gaby dijo al principio, empezó con una amistad Que todos los días fue creciendo más y más, eh... hubieron situaciones, se presentaron situaciones Y... y... y fue un... hubieron momentos muy delicados Que uno tiene que tener mucho cuidado a la hora de declarar y a la hora de decirle algo a... 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 a los medios Porque, o sea, estamos tratando con la vida de seres humanos acá Entonces, lo que más nosotros queremos es que ustedes reciban una información no manipulada, no cambiada Que reciban una información honesta Entonces, por eso uno tiene que pensarlo cien veces antes de abrir la boca y hablar Y... 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 y cuando estamos... perdón Cuando estamos haciéndolo así, no damos lugar a que ese tipo de cosas pasen Por eso le podemos hablar sin censura y decirle Sí, en algún momento, eh... tuvimos algo, no fue una relación formal, estábamos conociéndonos Tuvimos que agarrar diferentes caminos, pero cuando nos vimos encontrar, nos dimos cuenta que los sentimientos todavía estaban ahí Y decidimos intentarlo y ha sido un camino hermoso Que todos los días se pone más y más hermoso Y... 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 estamos muy felices Muy, muy felices, sí, ahí tienen la verdad, sí estamos juntos, estamos felices Y... 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 todos... todos los días nos estamos conociendo Todos los días nos estamos conociendo... nos estamos conociendo más Eh... pero sí nos... nos ayuda mucho saber que tenemos su bendición y tenemos su apoyo Porque son una... una parte fundamental e importante Y es muy importante eso, saber que tenemos el apoyo... el apoyo de ustedes porque son pieza fundamental Y... 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 otra cosa que quería decir Es decir, la razón por la que nosotros de pronto no habíamos hablado no era por... porque no nos importara contarles a ustedes Al contrario, queríamos contarles algo sólido, algo de verdad y hasta que esto no fuera algo... como... 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 como que estuviera bien fuerte Y... y... y estable... y estable no queríamos decírselo, ahora sentimos que está más fuerte que nunca Que... que estamos aquí y... por mucho tiempo, si Dios quiere y... y... y ahora sí por eso estamos acá con ustedes contándoselo Sí, básicamente nos han llegado comentarios eh... así de... de que... bueno, entonces nos mintieron, ¿qué pasó? No, no les hemos mentido, eh... créanme, esto ha sido bien sincero y tienen que entender eso lo que... eso que le dijimos Que... que... que las cosas sentimos que se deben de decir en el momento... adecuado Entonces... ocultar no es lo mismo que mentir Eh... y decidimos compartirlo... esta noche con ustedes porque realmente no... consideramos que... este fue el momento perfecto Y aquí me... ¡Pues sí! ¡Estamos juntos! ¡Dios mío! ¡Hay mucha gente ahí gritando! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Este tu weekend lo habían esperado mucho, ¿no? Yo también... estamos... estamos felices de poderlo compartir con ustedes A ver, ¿qué más? ¿qué más les contar? A ver, qué más nos están preguntando Pregunta... ¿es cierto que vendieron una exclusiva a una revista? Mira, nosotros no hemos vendido ninguna exclusiva y ni lo vamos a hacer, por eso estamos aquí Creo que esto es muestra de eso O sea, exacto, esta es la mejor prueba de que... digo, no juzgamos a quien lo hace, por supuesto que no, no está mal Pero de pronto lo que queríamos nosotros para esto, para compartir la felicidad que estamos viviendo... Era algo así, queríamos algo así, compartirlo personalmente, directamente con ustedes, ¿no? Si se vendió una exclusiva, yo creo que ya se cayó el negocio, porque lo acabamos de decir ahora... Si, no, no es cierto, no es cierto, digo, no está mal, no está mal hacerlo, no está mal vender la exclusiva, a lo mejor, quién sabe, este, quien lo haga, o sea, si lo hemos hecho nosotros o si el día de mañana, no lo sé, pero en este momento esta felicidad la queríamos compartir... ...con ustedes, de esta forma, ¿no? Si, ¿qué más? Si es que van a protagonizar otra novela juntos Ojalá, que si vamos a protagonizar una novela juntos Ojalá, ojalá, definitivamente ¿Quién sabe? Lo mejor el año que viene, de pronto Hay con Miguel, con Katy Los cuatro, con Miguel Baroni y Katherine Sancho, que sería espectacular Sigan, sigan escribiendo, a mí me encanta ese equipo, me encantaría Tienen que pedírselo a Telemundo, escríbanle todos los días Gabriel, con Gabriel Porras, Sonia Smith también Ah, también, claro, no, no, Telemundo tiene grandes actores Que podemos hacer un elenco chéverísimo para una próxima novela Seguro que sí ¿Qué más? Bueno, felicitaciones, qué linda pareja, bellos, Dios los bendiga No sabemos quién hace qué, que te están conociendo Con Gina, en la novela también Con Gina Vélez, que está aquí acompañándonos también Porque aquí tenemos un equipo que nos está ayudando con el Twitter Esto no está fácil Además, conectarse fue un poco difícil Un poco, bastante ¿Que por qué demoraron en decir que sí estaban juntos? Bueno, ya lo conto Mucha gente estaba pensando que les mintieron No, ya les contamos ahorita, les explicamos ¿Por qué de pronto demoramos en contar que estábamos juntos? Mira, yo creo que a la hora de juzgar la acción de un ser humano Es muy importante tomar en cuenta sus intenciones Y tienen que entender que esto ha sido un proceso Y eso mismo, hicimos...